¡Suscríbete! Ni que lo digas, seguramente nuestros alumnos también están fatigados por las tareas y en este confinamiento se han olvidado un poco de divertirse. Cierto, no convivir con los amigos en la escuela y comer juntos, platicarle a alguien lo que nos pasa en casa, hacer distintas actividades en el aula con nuestros maestros, nuestros compañeros, ha cambiado nuestra rutina diaria. Necesitamos un respiro. Vaya que sí, pero hay que tener mucha paciencia, porque tarde o temprano tiene que terminar el confinamiento. Por ahora podemos pensar en algunas opciones para que nuestras alumnas y nuestros alumnos puedan mejorar su salud mental y convivencia. Espera, Laura. Dejemos que el profesor Salvador nos presente la sesión de hoy. ¿Cómo están alumnas y alumnos? Soy el profesor Salvador González Morales. En esta sesión me acompaña la profesora Laura Gaviño Cárdenas y Teresa Valencia Islas. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva sesión de Aprende en Casa 2 de la asignatura Tecnología Primer Grado. Quiero recordarles que deben mantener sus hábitos de limpieza para el cuidado de su salud, por lo que les recomiendo lavarse las manos varias veces al día al menos 20 segundos cada vez que lo haga, así como mantener su sana distancia y usar el estornudo de etiqueta. Se queden con las profesoras y yo regreso en un rato. Adelante, maestra. Gracias, Salvador. En esta sesión se generarán propuestas de uso de máquinas, herramientas o instrumentos en las posibles soluciones de problemas técnicos establecidos en el programa anterior, señalando las capacidades humanas a extender o potencializar. Identificaremos posibles soluciones al problema establecido en el programa anterior, considerando que la necesidad es mantener la salud física, mental y social. Usaremos máquinas y herramientas para dar solución al problema técnico que se planteó en la sesión anterior. ¿Qué van a necesitar? Cuaderno, lápiz o bolígrafo. ¡Iniciemos! Como recordarán, en la sesión anterior, los profesores Vicente y Enrique nos explicaban que necesitamos mantener nuestra salud mental durante este periodo de confinamiento. El problema es que para mantener esta salud mental debemos estar bien emocionalmente y el aburrimiento no ayuda. ¿Qué puedo hacer para no aburrirme? Emplearemos distintos medios técnicos para satisfacer esta necesidad y darle solución a estos problemas que se han generado. Teresa, en esta sesión invitaremos a las alumnas y a los alumnos a elaborar algunos objetos mediante el uso de distintos medios técnicos. Observaremos cómo estos medios potencializan nuestras capacidades como seres humanos. Como recordarán, la necesidad que tenemos es la de preservar nuestra salud física y mental. Esto sin descuidar, en la medida de lo posible, nuestras actividades. Esta necesidad de mantenernos en un mismo lugar y con las mismas personas nos puede llevar a sentir aburrimiento y monotonía, aunado al no poder salir de casa y con ello nuestra actividad física ha disminuido. Hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, hacer ejercicio dentro de casa, escribir un diario, imaginar y escribir historias, o bien crear cosas u objetos con materiales que hay en casa y que nos pueden ser útiles. Espera, Teresa. Entonces, ¿en esta sesión podemos proponer y elaborar algunos objetos que den solución a este problema? Sí. De esta manera, podemos mostrar el uso de máquinas y herramientas en la elaboración de esos objetos, así como también los gestos técnicos empleados y las funciones delegadas. Tienes razón. Mediante el juego y otras actividades, podemos movernos y generar dopamina y serotonina, que son neurotransmisores que se generan en el cerebro después de hacer deporte. Según el tipo de actividad, duración o intensidad del ejercicio, puede haber un efecto en nuestro cerebro relacionado con la liberación de neurotransmisores. Sí, es verdad, Laura. La serotonina regula nuestro estado de ánimo, el sueño y el apetito. La dopamina regula procesos cerebrales que influyen en la capacidad de experimentar bienestar. También, cuando jugamos o hacemos deporte, trabajamos la motricidad fina y gruesa. Esto hace referencia a la manera en que espacialmente nos relacionamos con los objetos, mediante los sentidos. Y no solo al jugar o ejercitarnos, trabajamos las cuestiones motrices. Y para demostrarlo, veamos el siguiente video. ¿Qué tal? Mi nombre es Amapola Italevi. Soy licenciada en psicopedagogía, bailarina y coreógrafo. El arte, en todas sus manifestaciones, nos ofrece diferentes beneficios, no importa cuáles de sus disciplinas estés realizando. En mi caso, la danza, comencé a practicarla a los 12 años cuando ingresé a primer grado de secundaria. Esto me ayudó a mejorar algunos aspectos de motricidad, como la coordinación, la memoria, el ritmo, la disociación corporal, el trabajo en equipo también. Y lo más importante, me puso en comunicación con mi cuerpo. Comencé a descubrir todas las capacidades que éste tenía para ofrecer y desarrollar. Y no necesitas ser una gran melarina o un gran pelarín para poder disfrutar de todos estos beneficios desde tu primer intento. La danza desarrolla nuestra creatividad, favorece la autostima, mejora nuestra circulación sanguínea, le brinda fuerza a nuestros músculos y con el tiempo aumenta nuestra resistencia física. Como mencioné anteriormente, nos permite ponernos en contacto y conocer nuestro cuerpo, además del conjunto de capacidades que éste puede desarrollar. En estos tiempos en que debemos permanecer en casa, la práctica de la danza te será muy útil para poder disfrutar de tu cuerpo. Hoy hablaremos de una técnica de baile que, aunque no es nueva, ha impactado muchísimo a los jóvenes, inclusive ha llegado a algunos videojuegos. Y su nombre en inglés es SHOW. La música con la que normalmente se ejecuta es música electrónica, algo de electro swing, funk y diversos. Sin embargo, el objetivo es que tú te diviertas y experimentes con tu música favorita. El trabajo principal de esta técnica se refiere a los pies. Así que vamos a comenzar. Trabajaremos mandando nuestro peso a las puntas y a los talones. Es muy importante que flexionen ligeramente sus rodillas para poder tener control. Vamos a juntar un poco más nuestros pies y vamos a abrir los talones. Deslizamos y nuestras puntas permanecen en el piso. Vamos a hacerlo en el piso. Sentimos como el piso va de la punta al talón, de la punta al talón. Vamos a trabajar uno de los pasos de la técnica en donde se basará en mover talón y punta y regresamos al centro. Bien, es importante en esta técnica el control de nuestro cuerpo. Vamos a ocupar este movimiento que hicimos deslizado. Lo vamos a trasladar lateralmente. Vamos a marcar uno, dos, tres, cuatro. Ahora cuatro hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. Un último movimiento será el quinto. Vamos a trabajar sobre nuestras puntas nuevamente, pero esta vez vamos a delante y atrás. Esta técnica te ayudará muchísimo a poder deslizar tus puntas, mantener el control de tu cuerpo y además te mantendrás en la actividad física, lo cual es muy importante. Ya conocemos los pasos principales de esta técnica. Ahora es tiempo de que pongas tu canción favorita y te pongas a bailar. Hasta la próxima. Esa es una buena opción para combatir el aburrimiento y es una buena actividad para generar bienestar ahora en el confinamiento. Pero, ¿qué otras cosas podemos hacer durante este periodo? Podría ser cosas divertidas. Por ejemplo, algunos juguetes mexicanos como la piñata, una matraca o algunos otros. Muy buena idea, Laura. Ahora veamos los siguientes videos en donde se emplean la motricidad al realizar los gestos técnicos, así como la potenciación de las capacidades humanas al utilizar los medios técnicos necesarios al momento de realizar los siguientes juguetes. ¡Vamos a verlos! Para elaborar la matraca, les hice un diagrama. Este despiece muestra todas las piezas que lo conforman. Estas dos tablas conforman la caja de la matraca. Esta parte es la lengüeta que choca contra una rueda dentada o estrella que tiene como eje este pequeño mango o palito de madera. Para este video les voy a enseñar a hacer la estrella o rueda dentada utilizando un router. Aquí tenemos el router, que consta de un cortador vertical y una pequeña manivela que nos ayuda a regular la profundidad del corte. Dependiendo del espesor de la madera que tengamos o si queremos hacer un relieve, que tan profundo queremos que quede ese relieve. Así que vamos a utilizarlo para cortar. Ya que ajustamos el cortador vertical de acuerdo al espesor de nuestra madera procedemos a hacer el corte. Recuerden realizar todos los cortes o todas estas acciones con la supervisión de un adulto. Recuerden que para hacer este tipo de cortes deben de utilizar elementos de seguridad como gogles o algunos lentes para proteger sus ojos. Así que cortemos. Recuerden que para hacer este tipo de corteraelí Ya que terminamos de cortar con el router nuestra estrella o rueda dentada, haremos lo mismo con las demás piezas. Pueden cortar con el serrucho, con la cegueta y el arco, ustedes deciden con qué herramienta potencializar sus capacidades. Lo primero que vamos a ocupar para nuestra piñata es un poco de harina y agua que vamos a cocinar para tener en grudo, papel periódico que vamos a recortar, un globo del número 12 que vamos a inflar, el papel periódico a todo el grubo, es importante darle dos o tres capas para que quede grueso. Vamos a ocupar papel mina gris de 70 por 95, marcamos la mitad en horizontal, con la ayuda de un plumón y un cordón vamos a improvisar un compás para marcar un cuarto de círculo. Los recortamos y vamos a tener seis conos, los vamos a armar con ayuda de una engrapadora, les vamos a poner papel periódico y los vamos a dejar secar. Una vez secos los conos, vamos a cortar aproximadamente dos centímetros de la base y doblamos. Repetimos lo mismo con los cinco picos. Les vamos a poner un poco de papel periódico para reforzar y que nos quede firme. No tengas miedo de ensuciarte las manos. Lo vamos a dejar secar y ahora vamos a decorar. Para ello vamos a necesitar papel metálico. Con el cono que nos sobró vamos a marcar nuevamente cinco conos. También vamos a recortar y recortaremos dos círculos. El papel de china lo vamos a cortar a la mitad y posteriormente a la mitad otra vez. Cada fragmento lo doblaremos a la mitad e iremos haciendo círculos. Vamos a pegar el papel metálico en nuestros picos. También los círculos en los centros. Primero vamos a colocar en grudo y después tomamos uno de los círculos de papel de china. Coloco, lo doblo a la mitad y otra vez a la mitad. Coloco los dedos dentro de los dobleces y estos me ayudarán a pegarlos en el globo. Repite lo mismo con todos los círculos que recorté. Teresa, ¿por qué no nos muestras cómo quedó tu matraca? Claro. Miren, traigo ya el ensamble de la lengüeta y la caja. Ahora solo hace falta poner la estrella y colocar el mango. ¿Me ayudas a sujetarlo ahora? Y con un pequeño golpe, con el martillo, realizando este gesto técnico, tenemos nuestra matraca. Muy bien, Tere, te quedó excelente. ¿Tú qué nos traes? Pues mira, yo les traje la piñata. Ya le ha terminado. Y está lista para que le pongamos los dulces. ¿Me ayudas? Claro. Poquitos dulces. Poquitos dulces. Y ya podemos romperla. Pueden utilizar los colores que más les agrade y el diseño que a ustedes más les guste. Laura, ¿y si ahora les mostramos a las alumnas y a los alumnos las demás cosas que elaboramos en nuestras casas para no aburrirnos y así generar serotonina y dopamina? Claro, me parece muy bien. Bien, Laura. Te voy a enseñar a... Yo realicé una masa. Esta masa me ayuda mucho a desestresarme. Puedes hacer figuras con él, con ella, y eso nos ayuda mucho a relajarnos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una taza de harina, media taza de sal de mesa, dos tercios de agua, de taza de agua, una cucharadita de aceite, todo esto lo mezclas, lo divides en porciones iguales y les pones el colorante que tú quieras. Muy bien, Laura. Yo les traje unas tablitas mágicas. Les voy a explicar más o menos cómo. Miren. Tienen que utilizar segmentos de madera. A estos segmentos de madera les van a colocar tiras de listones. Dos en un extremo y dos en el... y uno en el otro. Lo van a hacer así con todas las piezas que quieren que conforme la tablita mágica. Excepto una. Después van a colocar lo que pegaron boca abajo. Van a poner los listones en este sentido, como si abrazaran la tablita. Posteriormente, vamos a colocar encima otra tablita con los listones y lo que resta de la tablita de abajo lo vamos a pegar. Ahora sí, la vamos a pegar. Y necesitamos colocarle otro listón. Listo. Después volvemos a colocar los listones y la última pieza, que es la que no lleva, se coloca al final y es abrazada por los listones y con eso terminamos la tablita mágica. Traje el resultado. Ustedes pueden realizarlo incluso con cartón. Te quedó increíble, Teresa. Gracias, Laura. Además, utilizaste diversas clases de técnicas y medios técnicos en su elaboración. Y ustedes en casa, ¿qué han pensado que pueden hacer para mantenerse sanos mental, físicamente y social? Les invitamos a realizar un objeto técnico o mejorar procesos de los que realizan cotidianamente y a que lo comenten con su profesora o profesor de tecnología. Recuerden que la creatividad es muy importante en la elaboración de productos técnicos. Laura. Dime. Hoy no hemos visto a TR06. Sí, es cierto. ¿Qué información nos tendrá preparada ahora? Vamos a verlo. Vamos. ¿Cómo están, alumnas y alumnos? Hablemos de el juego de pelota. Aunque el juego de pelota se tiene identificado en civilizaciones antiguas como los olmecas y también con los mayas, los teotihuacanos eran grandes practicantes de este deporte, también llamado Lachitli, que trataba de meter una bola de caucho en un aro en un muro. Se jugaba entre dos equipos de uno a siete jugadores cada uno que lanzaban pases con la pelota sin tocarla con las manos, pies o cabeza. Solo podían tocarla con el hombro, espalda o caderas para poderla meter a un aro. Se tienen registros de que en el juego de pelota en Teotihuacán a veces se usaban bastones y guantes para pegar a la pelota. Los jugadores se protegían de los golpes a la pelota con fajas de tela y se jugaba en canchas que medían unos nueve metros de ancho por aproximadamente quince de largo. El partido era supervisado por un juez y vale la pena resaltar que la pelota era de hule y se calcula que pesaba unos tres kilos. Se hacían puntos cuando el equipo contrario cometía una falta como tocar la pelota con una parte del cuerpo no autorizada, o se perdía el control de ella o quedaba inmóvil. Como era muy difícil pasar la pelota por el aro, cuando esto se lograba se ganaba el juego y el jugador recibía premios y honores. ¡Hasta la próxima! Gran información TR06. Sin duda, cada juego requiere de conocimiento específico y del manejo de técnicas muy particulares. ¿Cuánto han cambiado las actividades que nos divierten, no crees Laura? De acuerdo contigo, la manera de entretenernos cambia según el contexto en donde nos encontramos. Por ejemplo, Ana escribió un libro. ¿Ana? ¿De qué Ana hablas? De Ana Frank. ¡Ah, la escritora! Mientras estuvo escondida, leyó varios libros que le ayudaron a desarrollar la creatividad. Claro. Y gracias a esas lecturas, se convirtió en una escritora prodigiosa, creando un libro que se publicó posteriormente y que nos recomendara el profesor Salvador. Gracias, profesora. Así es, Teresa, que el diario de Ana Frank fue escrito por un adolescente de 13 años durante la Segunda Guerra Mundial. Durante dos años, ella y otras siete personas vivieron escondidas. Solo tenían una radio para informarse de lo que pasaba fuera del escondite. En su diario, Ana habla de sus vivencias y sus sentimientos, de sus miedos, de la soledad y de la monotonía de la que sintió al vivir con personas ajenas a su familia y que tenía que compartir con ellas todo lo que había en casa. Durante ese tiempo, escribe sobre sus estados de ánimo, como la tristeza, la alegría, las enfermedades, discrepancias y acuerdos con los demás. Otro aspecto que menciona son sus primeras emociones en el despertar del amor, de su gusto por la lectura y deseo de ser una escritora. El diario de Ana Frank es un libro que me encantó leer y disfruté mucho. Sin duda, lo recomiendo totalmente. Por cierto, a partir de su lectura, me interese más sobre todo lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Excelente recomendación, Salvador. Este es un ejemplo más de lo que podemos hacer en estos días. ¿No creen? Ahora llegamos al final de la sesión, pero antes, hagamos un recuento de lo que vimos. Se dio uso de las máquinas, herramientas e instrumentos en las posibles soluciones de problemas técnicos establecidos en la sesión anterior. En los videos, se mostró cómo se aumentan las capacidades humanas y la delegación de funciones al realizar los gestos técnicos correctos con el uso de las herramientas. Se dieron varias soluciones al problema establecido en la sesión anterior, considerando que las necesidades es mantener la salud mental, física y la convivencia. Esta ha sido una sesión muy divertida y creativa. Pienso en todos los juguetes que se elaboraron y que podrían realizarse incluso con materiales reutilizables. Por ejemplo, un futbolito hecho en una caja de cartón y botellas de PET como jugadores. Tenemos tantas posibilidades de juego aún dentro de casa. Les invitamos a que realicen algún objeto utilizando los recursos que se encuentran en su entorno. Compartan ideas con sus compañeros y con su profesora o profesor de tecnología. Recuerden identificar los medios, los gestos técnicos y las extensiones de sus capacidades humanas. En la siguiente sesión, retomaremos el uso de la estufa solar que construimos en sesiones anteriores. ¿La recuerdan? Por último, no olviden mantener sus hábitos de higiene, conservar la sana distancia y usar cubrebocas. Además, del estornudo de etiqueta. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.